¡Hola chavos y chavas de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Estamos aquí en un nuevo video, en una nueva entrevista para el canal. El día de hoy les traigo una entrevista muy especial. Siempre tenemos invitados top aquí en las entrevistas. Y el día de hoy tenemos aquí a Goji de Proyecto Paranormal. ¡Hola, hola! ¿Cómo están amigos? No olviden dar like y suscribirse. Oh yeah, así es. La verdad, me hace mucha ilusión tenerte aquí presente en el canal porque llevo ya muchos años viendo tu contenido. Realmente me encanta tu narración, me encanta todo lo que haces. Entonces, es un gran honor tenerte aquí en el canal. No, gracias a ti amigo por haberme invitado. ¿Qué significa tu nombre? ¿Por qué eligieron Proyecto Paranormal? No sé si alguien de los que está viendo el video sea de Jalisco. Yo no soy de Jalisco, pero actualmente radico en Jalisco. Hay una historia muy chistosa porque hay una tienda que es como Liverpool o el Palacio de Hierro, pero se llama Surtidora Departamental. ¿Qué es lo que son Liverpool y el Palacio de Hierro y todas estas tiendas o Coppel? Pues son Surtidoras Departamentales, ¿no? Entonces su nombre es así, literal. Se llama Surtidora Departamental y es una Surtidora Departamental. Entonces, a mí me da mucha risa porque esa tienda es exactamente lo mismo que Proyecto Paranormal, porque Proyecto Paranormal surge en el año 2012, cuando a mí se me ocurre la idea de hacerle como que la competencia a Extranormal, pero haciéndolo desde un punto de vista neutro. Entonces, originalmente el canal estaba compuesto por tres personas, un científico, un escéptico y un creyente. Yo era el escéptico y después se retiraron estos amigos, siguen siendo muy grandes amigos míos, pero decidieron continuar su camino. Entonces, cuando estábamos haciendo la idea del proyecto, pues no se me ocurrió nada más que poner en un grupo de WhatsApp Proyecto Paranormal. O sea, iba a ser un proyecto sobre cosas paranormales. Y al final, pues, ¿cómo le vamos a poner? Si lo dejamos como Proyecto Paranormal México en ese entonces, ya después se pasó nada más a Proyecto Paranormal. Y así, esa es la historia. Eso significa Proyecto Paranormal. No tiene mucha ciencia y me da mucha risa porque te digo que cuando conocí esta tienda, Surtidora Departamental, es lo mismo. Ok, historia interesante. Pensé que iba a tener un poquito más de lore, no te voy a mentir, pero no está mal. No está mal. No hay mucha ciencia detrás. Es un proyecto paranormal, por eso se llama así. ¿Por qué te gusta el terror? ¿Cómo empezó este gusto? Pues mira, yo era una persona muy miedosa cuando era niño. Así, muy, muy, muy miedosa. Conozco gente que es muy miedosa o niños muy miedosos. Ahorita ya me da risa. Por ejemplo, una de mis hermanas ya es grande y de plano nada de terror. O sea, no puedes tocarle de historias de terror, no puedes tocarle absolutamente nada porque ella dice, no, no cuentes eso. Nada. Aunque sea un chiste de un fantasma, le da miedo. Cuando yo era niño, yo era así. Me daban miedo muchas, muchas cosas. Cuando iba como en quinto de primaria, me pasaron cosas que yo consideraba en ese entonces sobrenaturales y me daban miedo. Pero cuando entré a la secundaria y empecé a llevar las clases de física, como que me empezaron a dar curiosidad. ¿Cómo explicas eso que me pasó? ¿Cómo explicas esas anécdotas? Ya muchas las he contado en el canal. Este, ese que ladra es uno de mis perros, por si escuchan los ladridos. Este, luego pasa el pan, no sé si les pasa a ustedes. Y este, y todos los perros como que odian esa canción. Y se pueden aladrar. Entonces, pues yo era muy miedoso, pero ese miedo se empezó a convertir en una curiosidad muy fuerte. En unas ganas de entender qué era lo que pasaba. Entender qué hay detrás de un fantasma. Qué hay detrás de un extraterrestre. Es posible que existan los fantasmas. Además, muchísima gente, este, dice que existen. Pues vamos a ver la, la evidencia. Y eventualmente, este, me acuerdo que yo hacía videos caseros, ¿no? Con una cámara, ¿sí? De que íbamos a un panteón cuando era Día de Muertos y yo iba grabando a ver si había un fantasma. Desde que yo era así, tenía 12 años, empecé a hacer ese tipo de cosas. Y eventualmente, pues ya se trasladó a, al canal de YouTube. Eso está muy interesante lo que comentas. El hecho de que, el hacerte las preguntas e empezar a indagar las bases de todo esto, lo paranormal, válgame. Ahora sí que, no solo quedarte como con la duda, sino, ah, vamos a investigar, vamos a ver si esto es real, que qué pasa. Eso está muy interesante. Y de hecho, yo creo que eso fue el parteaguas de que yo fuera una persona que se volvió escéptica. Porque mucha gente cree en lo paranormal porque le tiene miedo a lo paranormal. Pero mi miedo era, pues yo ya no quiero sentir miedo, vamos a ver qué está detrás. Y eso me llevó a la investigación del fenómeno y a volverme una persona de, no niego que existe lo paranormal, pero muéstrame la evidencia, ¿no? ¿Cuál ha sido el video que más te ha gustado hacer? Uf, este, es que las investigaciones que hacía con mis otros dos amigos, el que era el científico y el creyente, que se llaman Diego y Grepe, que la última vez que los vi fue precisamente en la boda de Grepe. Imagínate ya cuánto tiempo pasó que ya está, este, ya está, 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 está casado Grepe, este, algunos sí lo han de topar, ¿no? El de barba, que no era yo. Él es Grepe. Era, era muy divertido hacer los videos con, con ellos. Ahorita me acuerdo de un video que se llama Cripta Embrujada, donde nos fuimos a meter de forma muy estúpida a una zona del bosque de la Jusco, donde había una cripta. Y como que había una secta ahí. Ahorita me acuerdo y me gusta mucho ese video. Al momento no, obviamente yo tenía, pues, mucho miedo, a pesar de que ya tenía 23 años, yo creo, porque era algo de miedo real, ¿no? No era paranormal, era una secta. No sé si has visto ese video, si no, véelo. Dura como 40 minutos y, este, está, está muy cabrón. De ahí en fuera, videos en formato minidocumental. Eh, la verdad no, no me gusta mucho editarlos, ¿verdad? Como que un poco de flojera, pero los hago y, este, pero yo creo que, sin lugar a dudas, los videos donde son investigaciones o donde yo salgo a cuadro desmintiendo algo, esos me gustan mucho, mucho realizarlos. Primero que en esto que comentas de la exploración, del culto, uno le tiene miedo a lo paranormal, le tiene miedo como algo que no es tangible, por así decirlo, pero realmente creo que da más miedo como este tipo de personas, este tipo de cultos, que no sabes qué pueden llegar a ser, pero las personas son tangibles, te pueden hacer daño. Bueno, entonces eso es algo interesante y también lo que comentas de desmintiendo, realmente sacando la verdad de estos temas, está muy interesante, está muy chido eso. Breve paréntesis, lo que les había dicho del pan, ya se está escuchando, pero quiero decir que, este, estamos haciendo esta entrevista de esta manera, en mi celular, porque en la oficina, donde se editan los videos y donde originalmente iba a ser la entrevista, se está terminando un guión. Bueno, entonces, este, preferí darle, pues que le siguiera el guión, porque ya es un poco tarde, o sea, la hora que lo vean seguramente va a ser más temprano, pero ahorita son las 10 de la noche. Entonces, este, la persona que termina el guión, pues posteriormente hay que llevarla a su casa y, pues no quise que fuera así como que muy tarde. No sé si alcanzas a escuchar ya el... Un poquito, un poquito. Bueno, nada más si escuchan al del pan, pues es porque estoy en una habitación pegada a una ventana que... La oficina no, tiene como que aísla mucho el ruido, pero, pues aquí no se puede. Ok, esto me causa curiosidad. Ahora, eso que comentas, pues de que eres una persona escéptica, que te gusta indagar, que te gusta sacar la verdad de las cosas, ¿has tenido alguna experiencia paranormal? Sí, sí he tenido experiencias paranormales. La que más me ha impactado me ocurrió cuando era niño, yo creo que es una experiencia que me marcó mucho y yo creo que es una de las experiencias que a mí, en esa curiosidad, me causa empezar a investigar, yo creo que si no me hubiera pasado eso, tal vez no se habría realizado el canal. Me han pasado cosas en videos, hay un video que se llama, que es en una azotea, que me contactan por ahí del 2016, que la administración del edificio quiere cambiar un tinaco, pero nadie puede estar en esa habitación donde está el tinaco porque todo les da mucho miedo. Entonces voy yo a investigar y pasan cosas, deberían de ver el video, pero básicamente, te voy a contar dos, ¿no? ¿Qué pasó? Y la que me pasó de niño. En esa zona que era el tinaco, que era en la azotea, pero era como una azotea techada, ahí pues voy a investigar y eran como dos pisos de la azotea y tenías que subir en una escalera de estas, ¿no? De las que te agarras con las manos y entonces en un punto, o sea, pasan cosas raras, se ven sombras, bla, 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 pero lo que no le encuentro explicación hasta el momento es que yo estoy grabando y de hecho se puede ver en el video y de pronto en mi teléfono, que yo tenía en mi bolsa porque iba grabando con una cámara, se abre YouTube y se empiezan a oír voces. Yo me asusto, saco mi teléfono y en YouTube está puesto un video de una niña fantasma. O sea, YouTube se desbloqueó mi teléfono, se abrió YouTube y se buscó un video de una niña fantasma. Todo eso mientras estaba en mi bolsillo y eso lo pueden confirmar ustedes en el video cuando lo vean. Esa ha sido de las veces que más me ha impactado. En la primera investigación también pasó algo muy extraño y yo me quedo solo en una finca, que era lo que estábamos investigando y en un punto yo agarro la cámara y me grabo a mí mismo y digo ya estuvo, ahora sí ya estuvo, de que había recorrido yo solo la casa, ahí tenía mucho miedo, era la primera investigación y se escucha una voz clara que dice váyanse y se ve mi boca cerrada. Y yo todavía después de que se escuche el váyanse, yo no lo escuché en ese momento, digo no pasa nada. Pero ese momento, en ese tiempo, los tres que estábamos en el canal editábamos juntos el video y estábamos echando desmadre, todo divertido, risas. Cuando pasó eso, silencio, todos blancos de esa voz del váyanse. Esas son las que más me han impactado referentes a proyectos paranormal. Y cuando era niño, era yo creo que el año 2001, 2001, 2002, había un videojuego que había salido de Sonic, era el Sonic Adventure 2, lo tenía para Gamecube. Eran vacaciones, me la pasé todo el día jugando y en ese entonces mi padrastro había comprado como en mayoreo unas como calculadoras inteligentes para promocionar su empresa. Entonces era una casa donde estaba la cochera, subías a la sala comedor, subías habitaciones. Entonces, pues yo estaba jugando antes de jugar el videojuego, o bueno, en un inter de estar jugando todo el día el videojuego con esa calculadora y sin querer programé una alarma a las 12 de la noche. Pero yo dejé la calculadora en la cocina, abajo, en el primer piso. Yo estaba en el segundo. Y de pronto a medianoche, yo jugando el juego, empieza a sonar. Y mi padrastro todo enojado. No, a ver, apábala. Y yo te digo que era muy miedoso. Entonces tenía que bajar las escaleras yo solo siendo un niño miedoso. Y de pronto en el descanso entre la sala y las escaleras que van así abajo, puedo ver una figura pequeña, yo creo que de unos 50 centímetros, que tenía el cuerpo muy parecido a los Chows, que son de Sonic, que son unos bonitos como gordos. Y una cabeza como de perro, así, toda deforme. Y yo lo vi. Él me vio, supongo. Me quedé pasmado un momento y pum, que me subo corriendo y le grito a mi mamá. Entonces mi mamá, nada tonta, manda a mi padrastro a investigar qué es lo que está ahí abajo. Mi padrastro, asustado, baja. Dice que no vio nada, pero que la puerta de la cuchara estaba abierta. Y entonces, pues yo cuento la historia de cuando vi a un demonio. No sé qué era lo que vi, pero me dio mucho miedo. Y entonces cuando crezco, ya tengo como 15 años, durante todos esos años, yo conté la historia de cuando vi a un demonio. Cuando tengo 15, 16 años, empiezo a descubrir la física. Digo, a ver, esto como que no tiene mucho sentido. A ver, vamos a retomar. ¿Qué fue lo que viste? Y me hago como yo una, como, supongo que una regresión, pero me acuerdo que regreso a ese instante y que lo que está frente a mí no es un monstruo, es un gato. Y yo, ah, pero qué pendejo, ¿no? Todos estos años, con miedo del demonio, y era un gato. Y ahora empezar la historia, sí. La vez que yo, de imbécil, creía que era un demonio, pero vi a un gato. Pasan muchos años, y por ahí del 2014, estamos en una cena de Navidad, y una prima había regresado de Estados Unidos, que era psicóloga, y le cuento la historia. Y le digo, ¿cómo ves que yo todo imbécil, pues, vi un demonio, pero era un gato? Y me dice, ¿y cómo sabes que tu cerebro, para tratar de quitar ese trauma de tu infancia, no creó un recuerdo falso, poniendo al gato cuando viste otra cosa? Y yo, pues, puede ser, puede ser. Y luego vi una película que se llama El cuarto contacto, que es de extraterrestres, que la gente veía al extraterrestre en su ventana, y se traumaba tanto, que después iba a terapia, porque se quedaban muy asustados, y decían, es que hay una lechuza que me da mucho miedo. Es exactamente lo mismo. O sea, es un recuerdo traumático que tu cerebro pone, en este caso la lechuza, en mi caso el gato. Y esa historia, me acuerdo perfectamente, pero no puedo saber, ¿qué era? ¿Era un gato o era otra cosa? Nunca lo sabremos. Madre santo. Ok, ok, ok. A ver, recopilando. Ah. Lo primero que comentabas del tinaco, precisamente como esas casualidades que a veces se dan, o sea, precisamente lo que comentas, el teléfono está en tu bolsillo, se abre YouTube, se pone el video, o sea, se le sube el volumen, o sea, ¿qué probabilidad hay de que pasen ese tipo de cosas? ¿Sabes? Ya desde ahí, ¿no? Sí. Luego eso que comentas, la verdad fue un twist muy cabrón, porque, o sea, dije, oye, pues, pues bueno, vi el gato, podemos llegar a ver cosas, este, la mente busca caras, busca patrones, sí, pero eso que dijiste al final de la psicología, ah, pues es que a lo mejor fue tan horrible, que tu cerebro dijo, no, espérate, vamos a editar esto, y lo vamos a poner como que era así. Así es, exactamente. Dios mío. Sí, está, está muy interesante, también, es como para hacer un cortometraje de esa historia. Literal, literal, porque justo como el cerebro siempre busca protegerte de todas formas posibles, ahora sí que real que hasta los recuerdos, la memoria no es muy confiable, que modifique esos recuerdos, eso está increíble, está cambiado y a la vez está increíble. ¿Alguien te ha contado alguna historia o has escuchado alguna historia que igual te haya marcado, te haya resonado en la cabeza? Hay muchas historias que la gente me ha contado, o no sé, incluso saqué un libro donde hay como recopilaciones de historias que contó la gente, o historias que yo escribí. Me viene a la mente una historia que quizá no está tan fuerte, pero la recuerdo mucho porque me la cuenta mi abuelo, que una vez él iba en carretera rumbo a Tlaxcala, y que se le atravesó como un cerdo gigante, como un tipo puercospín cerdo en la carretera, y mi abuelo lo atropella y dice, ya chingué, ya me lo voy a llevar y lo vamos a hacer carnitas, y se baja del carro, y está el golpe, pero no hay nada. Entonces, pues lo atropelló a una velocidad que no creo que haya sobrevivido, o que se haya podido mover tan rápido, pero pues no hay nada, no hay así como algo que se explique, entonces ahí quedará la duda por siempre, ¿qué fue eso? ¿por qué hay un golpe? ¿por qué no hay un cerdo? Y pues no hubieron carnitas, en esa ocasión. Hay muchas historias que tienen que ver con el horror, o con el terror, no siempre lo paranormal tiene que ver con fantasmas, bueno, lo paranormal sí, pero el horror y el terror no, entonces me acuerdo de una historia, que está muy fuerte, que me la contó un conductor de Uber, dice que le pasó a él, pero de verdad está muy, muy, muy impactante, él cuenta que recoge a una chica de un bar, se despide la chica y todos sus amigos, todos le aplauden, suerte en tu nuevo trabajo, vas a ser muy feliz, estamos en contacto, y avanza el Uber, y la chica se pone a llorar, y el chofer le dice, oye señorita, si no es inconveniente, ¿está bien? porque pues obviamente, ella muy contenta, en el, en el bar se despide sus amigos, y la chica le cuenta, que, no tiene un nuevo trabajo, porque, la chica, la estaban festejando, que se iba a ir, a otro país, a un muy buen empleo, y pues, ahí va a estar, pues, en una vida, en un país de primer mundo, bla, 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 y resulta ser que no, que lo que pasó es que a su, a esta chica, le detectan cáncer terminal, y la chica, prefiere decirle a sus amigos, que se va a otro país, para morir, ella, en su casa, y que nadie, sienta el luto, de que se murió, está, muy fuerte, está, no sé muy bien, qué comentar, en cuanto a eso, y hablando de, conductores de Uber, ya me acordé de otras, a ver, a ver, para los que no sepan, yo, soy socio flotillero, de Uber, que es socio flotillero, de Uber, una persona, que tiene muchos carros, y los renta, entonces, este, aquí en Jalisco, pues hay muchos panteones, muy grandes, y, para los que no sepan, esto, pues, lo va a saber poca gente, porque son más los usuarios, que los choferes, pero, si tú eres un chofer de Uber, si tu usuario, tiene activado el GPS, te va a aparecer un monito, donde esté el usuario, entonces, a veces, en el punto de partida, pues el monito, está una cuadra más adelante, y ya el chofer se mueve, entonces una vez, como a medianoche, me manda un mensaje, muy asustado, un chofer de, oye, este, me acaba de pasar esto, tengo mucho miedo, la verdad, es que ya me voy a ir a mi casa, le piden un servicio, en un panteón, llega y se estaciona, y empieza a ver el monito, del GPS, y el monito, pues se empieza a dirigir al auto, poco a poco, se va moviendo, y va viendo como, cruza la calle, se pone al lado del carro, y desaparece, no había nadie, y nunca llegó nadie, madre santa, es que es lo mismo, o sea, tipo, de las casualidades, o sea, ¿cómo explicas eso? o sea, ¿por qué la aplicación fallaría de esa forma? ¿por qué? específicamente, o sea, what the fuck, man, ok, pasando un poquito, a cuestiones ya más personales, esto me llama bastante la atención, me causa intriga, ¿cómo te inspiras, para hacer tus videos? últimamente requiero mucha inspiración, porque estoy como en una etapa, que este, youtube me dio mucho, este, y siempre voy a estar muy, muy agradecido, con youtube, pero, este, estoy ya, este, viendo otras cosillas, no voy a dejar el canal, obviamente, pero, es que, es diferente, ¿no? cuando yo empecé en youtube, que, estaba más joven, hace ya 12, 12, 13 años, que empezó proyectos paranormal, todos los días, me despertaba, y mi meta era el video, mi vida giraba, en torno a youtube, en torno a likes, etcétera, 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 y hoy es una situación, como que mucho más entrada, ¿no? hoy, una persona hace el guión, mañana, quizá, grabo la voz, y este, pasado mañana, o en un par de días, voy a hacer este, este, la parte donde salgo yo en cámara, y la edición, ¿no? como que ahora, es más, un, 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 horario establecido, de que tengo que, hacer el video, y, antes, la inspiración llegaba sola, ahora es un poco más, este, de meta, tengo que llegar a, a esta meta, y hacer estas cosas, pero antes, si era completamente, me despertaba, inspirado, o sea, todo el tiempo, estaba viendo que subir, todo el día, me, me gustaba muchísimo, esos tiempos, este, de YouTube, que, digo, YouTube sigue siendo algo, algo muy bonito, pero, pues, ya tengo 33 años, o sea, como que cambia, cambia la, la situación, justo, justo lo, lo que comentas, el hecho de que, pues, precisamente antes, como que tienes, todo el tiempo, te surgen ideas, todo el tiempo, estás como que haciendo algo, siento que está bien, que ya tengas un horario establecido, ahora sí como que, ah, bueno, esto es lo que quiero lograr, vamos a hacer esto, tal, 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 eso, eso está bien, realmente, para, como efectividad, de cosas de ese estilo, pero, pues, ahora sí que poco a poco, puedes llegar a encontrar la inspiración, en alguna otra cosa, pero, no está mal lo que, lo que has estado haciendo, y precisamente, como dices, al pasar del tiempo, las prioridades cambian, las cosas cambian, entonces, uno tiene que adaptarse, a esas situaciones, ¿Quién es tu mayor inspiración? Pues de YouTube, obviamente, Dross, yo creo que, eh, la, la, Dross, inicia, el octubre eterno, por ahí del 2014, y viene la primera camada, de YouTubers, yo ya hacía, videos, de terror, este, antes de que, cuando Dross, todavía hacía videos, que no eran, solo de terror, pero, yo creo que, ese, ese tiempo, Dross, inspiraba mucho, tanto a mí, como a otros YouTubers, que son, soy, grandes amigos míos, y, este, y, obviamente, el parteaguas del terror, en Latinoamérica, es Dross, y, este, y él es como que, mi mayor fuente de inspiración, en cuanto a, en cuanto a YouTube, a, ahora, en cuanto a persona, que me inspiré, yo creo que ahorita, pues, algunas personas, no sé si se vayan a enojar, pero, yo creo que, Ricardo Salinas Pliego, este, es una persona, que yo admiro mucho, y que me gusta mucho, seguir sus consejos, en cuanto a cuestiones financieras, porque, como les digo, yo, ya tengo 33 años, este año, cumplo 34, y, llegó un punto, donde yo dije, YouTube se va a acabar, me voy a hacer viejo, vienen nuevas, camadas, cosas que yo, ya ni le voy a entender, llegó Tik Tok, y llegó, no sé, Yerimua, este, este tipo de influencers nuevos, que, ya no conecto yo, con, con esas cosas, como cuando antes, no me revientes, que era, como que, esa oleada de YouTubers, y yo, wow, si le entiendo, si le entiendo, este, y ahorita ya no, entonces, este, lo que decidí yo hacer, en, enero del 2022, fue poner una empresa, y obviamente, ahora sigo los consejos, de, pues, grandes empresarios, porque quiero también ser yo, un gran empresario. Justo, lo que comentas, y, el hecho de que, pues, al pasar el tiempo, YouTube ha estado, ahora sí que lamentablemente, ha estado decayendo, en muchas cuestiones, ahora sí que ya no es, algo tan redituable, como antes, las cosas cambian muy rápido, ahora sí que es algo, que de un día para otro, se puede tornar, de una forma horrible, entonces, está bien que tengas, precisamente, como esa meta de, bueno, voy a hacer esto, pero precisamente, quiero tener estabilidad, en otras cosas de mi vida, entonces, voy a hacer esto, eso está muy chido, y, está perfecto, la verdad, para asegurarlo, así que uno nunca sabe. Nunca hay que poner, todos los huevos, en una canasta, siempre hay que, buscar varias cosas. Precisamente, también he estado viendo, eso de que, pues, compartes, como publicaciones, como de ayuda a animales, cosas como, pues, ya, cosas como tuyas, más personales, como del gym, o sea, ese tipo de cosas, los cursos, o sea, todo eso está, está bastante bien, lo que haces. Así es, sí, te digo que, este, ahora que mencionas, lo de la fundación, se escuchan mucho, quizá ahorita, algunos animalitos jugando, hay un gatito jugando por aquí, este, tengo una fundación, que se llama Fundación Anum, para ayudar a animales, y, eso también fue, dada de alta, ante notario público, en enero de 2022, y desde que existe esa fundación, todo lo de Proyecto Paranormal, se dona, a la misma, o sea, desde 2000, 2022, ya van, dos años, que todos los ingresos de Proyecto Paranormal, son para la fundación. Ok, eso está muy chido, la verdad, es una causa muy bonita, la verdad, que, pues, la cuestión de los animales, es algo, muy delicado, pero, realmente es algo muy bonito, lo que hacen, entonces, ya saben, gente, unirse a los miembros del canal, de Proyecto Paranormal, donar, para que los animalitos sigan bien, y, pues, obviamente, estar apoyando a Goji, en los cursos, y en todo eso. ¿Qué piensas, de tu comunidad? Creo que es una comunidad, yo creo que, una de las cosas, que más, este, admiro, es que, yo, me he convertido, en un ejemplo, de una persona, grande, muchas personas, me dicen, este, ¿cuál grande? estás en la flor de tu juventud, casualmente, tienen, de ellos, 40 años, pues, imagínate, ¿no? Yo, estoy grande, a los 33, pues, ¿cómo se ven ellos, a los 40? Por eso dicen que estoy joven, porque ellos se sienten jóvenes, pero la verdad es que, yo ya soy un adulto, este, y a lo largo de mi vida, he tenido experiencias, que, ahorita, yo ya como un adulto, creo que, este, que, puedo servir de, de un, quizá un ejemplo, para las nuevas generaciones, pero también, para dar consejos, ¿no? Yo creo que, una de las cosas, son las que más he estado trabajando, es precisamente eso, de la empatía, hacia los animales, de que, entiendan que, pues, también sienten, y que no tienes que estarlos, tratando como si fueran un juguete, no sé, muchas cosas, luchar, porque los animales estén bien, este, hay algunos proyectos, referentes a, a ayudar a, a los animales, que vienen a futuro, y este, y con el consumo sano, de alcohol, también, este, yo creo que ese es un, un punto muy importante, que, que he empezado a tomar, y que mucha gente, me ha dicho, ¿sabes qué? tiene razón, yo antes bebía mucho, mis amigos me decían, si bebes, eres chido, y ahorita ya bebo, con moderación, ¿no? Siempre, siempre explico, que este, por ejemplo, si, si, bebes alcohol, y te vas manejando borracho, eres un asesino en potencia, ¿no? Este, ya ves lo que le pasó a otro youtuber, que mató a no sé cuántas personas, y, se acabó su vida, tanto de las personas, como la de él, eh, por lo menos, de YouTube, este, entonces, este, creo que, a diferencia de lo que quizá, otros youtubers, o influencers, hacen, con, su alcance, yo creo que, pues yo decidí, eh, pues poner un ejemplo, ¿no? Este, estudia, eh, ayuda a la gente, que, que puedas ayudar, ayuda a los animales, bebe con moderación, no consuma sustancias, eh, ilícitas, y, este, procura hacer el bien, ¿no? Eso es, como que lo que yo he tratado de, de decir, eh, a mi comunidad, y mi comunidad, ha respondido de muy buena forma, o sea, quizá hay algunas personas, que luego me comentan, ah, por ejemplo, ¿no? Una vez, este, subí un, un post, de, oigan, esta cerveza sin alcohol, sabe igual a la cerveza, por lo menos a mí me está sabiendo igual que la cerveza, ¿por qué no consumen esa? ¿no? Y todos así, como que, ah, pues vamos a intentarlo, y uno que otro, ¿no? O sea, es que, yo bebo cerveza para emborracharme, ¿qué sentido tiene? Pues es que, no deberías de considerar emborracharte, nada más por emborracharte, ¿no? Quizás si te la estás pasando bien con amigos, si no vas a tomar ese día, si no eres una persona que con el alcohol se vuelve agresiva, pues adelante, pero el propósito de la cerveza, no es emborracharte, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Es beber, estar contento con tus amigos, pasándotela bien, y una consecuencia es que te podrías emborrachar, pero no debes estar diciendo, yo bebo alcohol con ese único propósito. Está muy interesante esto que comentas, y la verdad, mis respetos completamente, o sea, el hecho de que, como tú mencionas, a lo mejor hay muchas personas que tienen muchos números, mucha gente que lo sigue, que sigue sus ejemplos, está muy bien, muy interesante el hecho que, pues quieras hacer un buen cambio, esto de los animales, igual tengo exactamente la misma perspectiva, detesto a las personas, de que, es que el animalito, como si fuera un ser tonto, un ser no pensante, que no siente, es como, claro que no, es todo lo contrario, entonces, eso del alcohol, o sea, todo lo que comentas está muy bien, está genial, de verdad, que compartas con la gente estos valores, y que tengas empatía con los demás, eso está genial, de verdad. Sí, digo, este, en el caso de los animales, me toca muchas veces que, se está rescatando a un animal, y está en el veterinario, y la gente, como en su, no empatía, sino con descendencia, ay pobrecito, y por qué no mejor lo duermes, pues porque puede vivir, no, porque vamos a hacer la lucha, porque sobreviva, este, y les comento, ya sigo tirando carrilla, si fueras tú, si te dormiría, pero como es un animalito, vamos a hacer todo lo posible, porque, porque sobreviva. Pero sí, que chingón, de verdad, mis respetos y de admiración, que hagas todas estas cosas, con los números, y con la influencia que tienes. Gracias, gracias. Y, por último, la última pregunta, de esta entrevista, ¿qué le dirías, a tus fans, que están viendo, este video? Pues, muchas gracias, por haberse, chutado toda la entrevista, muchas gracias, a los que me han seguido, desde el principio, muchas gracias, sobre todo, a las personas, que, han aceptado, el cambio, de que si bien, si hago videos de terror, no soy nada más, alguien que hace videos de terror, que, todos debemos de, de tener, este, diferentes opciones, a lo largo de mi existencia, en YouTube, hablando como YouTuber, como tal, me ha tocado, mucha gente, que tiene su etapa de oro, en YouTube, y cree que va a ser para siempre, y empiezan a bajar sus números, y en lugar de tener otras opciones, empiezan a hacer ya, cosas malas, o sea, empiezan ya a decir, este, es que mis números, son muy bajos, este, si no me donan, no le puedo pagar, a la gente que me ayuda, entonces, por favor, donen, ese tipo de cosas, ¿no? o, empezar a decirle, a la gente, oye, es que, si tú me depositas dinero, yo te ayudo en tal cosa, y al final, no lo hacen, ¿no? Entonces, si ellos hubieran tenido, o entendido, que no siempre van a estar arriba, y que, hay veces que estás arriba, hay veces que estás abajo, no sé, por ejemplo, yo en, en enero de este año de YouTube, gané, una miseria, o sea, el sueldo mínimo, yo creo que al mes, fue lo que me, como me fue, en enero, no, en febrero, en febrero, y este, y pues hay que tener otras opciones, si me fuera, si me hubiera ido así, nada más tengo esa opción, no, pues, no hubiera tenido, ni para comer, ¿no? Entonces, agradezco a todas las personas, que han empezado, a tomar esa iniciativa, de seguir estudiando, de ir por el buen camino, y también a los que me han seguido, en las otras cosas que he empezado a hacer, a los que han seguido a la página de Fundación Anum, a los que han tomado los tips fitness con Goji, a los que han tomado los cursos, los cursos de certificación de inglés, porque trabajo con una, con una escuela, para los que no sepan, yo estudié docencia del inglés, como lengua extranjera, eso es lo que estudié, entonces, yo tengo la facultad, de poder certificar gente, haz de cuenta, estamos haciendo la entrevista, tú me estás hablando en inglés, así del cual, y yo digo, ¿sabes qué? si tienes este nivel, con esa pura llamada, certificado, entonces, muchas gracias, a todos los que han participado, en estos nuevos emprendimientos, también tengo en la empresa, una sección de, ¿sigo? Sí, sí, dale, dale, también tengo una sección de inversiones, y pues han confiado en mí, siempre ha habido rendimientos, siempre han habido números verdes, entonces, muchas gracias, a todas las personas, que han estado ahí siempre, y pues vamos a seguir, vamos a seguir creciendo, tanto en YouTube, como en las otras áreas, y espero que, muchas de las personas, que empezaron viendo, los videos, cuando eran niños, después ya estudiaron, después ya terminaron una carrera, y en algún punto, si quieren, podemos trabajar juntos, y pues me da mucho gusto, a mí, me siento muy agradecido, de tener a tanta gente, que me aprecia. La verdad, está muy bien, justo todo lo que comentas, el hecho de que, no solo, como que das entretenimiento, el hecho de que realmente, aportas, a las personas, eso está muy bien, es algo, un ejemplo, que realmente, todos, los que, los que hacemos, redes sociales en general, deberíamos seguir, realmente aportar, algo más de, de valor a las personas, no solo el entretenimiento, eso está, genial, de verdad, y de admirar completamente, gracias amigo, perfecto, de verdad, muchas gracias Guji, repito, es un honor, tenerte aquí, de las mejores entrevistas, realmente, que han estado aquí, en el canal, de verdad, eres una persona de admirar, te quiero mucho, he visto, tu contenido, a lo largo de los años, y es un gran honor, tenerte aquí presente, en el canal, de verdad, muchas gracias, muchas gracias, por haberme invitado, amigo, cuando te gustes, perfecto, muchas gracias, muchas gracias gente, por haberse quedado, hasta el final, recuerden compartir la entrevista, todo lo que comentó Guji, el libro, los cursos, todo va a estar aquí abajo, en la descripción, para que lo vayan a checar, vayan a dar apoyo, y vayan a dar mucho amor, como de que no, así que, muchas gracias gente, por ver esta entrevista, yo soy Ángel Gam, y nos vemos, en otra ocasión,